Y ya con una nueva entrevista, José, si te parece, lo dijimos al principio del programa, se cumplen 49 años de lo que fue el experimento de la dictadura y de la burguesía argentina para instalar el terrorismo de Estado con la toma de la ciudad por parte de fuerzas represivas tras un serpiente roja del Paraná, o operativo Rocamora, también se lo conoció así, pero el que corresponde es el que dijo José. Ese acto represivo que duró desde ese momento y durante toda la dictadura, teniendo en vilo a la ciudad de Villa Constitución, se cobró más de 30 muertos, una cantidad increíble de desaparecidos, y esto ha llegado finalmente tras el inicio por una investigación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en 2010, que dio lugar a su instrucción judicial que decretó el juez Ollarbide en aquel momento, ha llegado finalmente el año pasado a juicio oral. Para saber de cómo va adelante este juicio oral, es que estamos comunicados con el doctor Adolfo Villate, él es fiscal, es fiscal en esta causa, pero ha sido fiscal además en varios juicios por crimen de deshumanidad. Doctor Villate, muy buenas tardes, Olivia Ruburzen y José Yulman, los saludamos para Libres Le Queremos y le agradecemos mucho su participación en este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, el agradecido soy yo por tener la posibilidad de contar un poco acerca de nuestro trabajo. Totalmente, doctor. Bueno, sería bueno que nos cuenten en qué estado está la audiencia oral y pública, el juicio que llamamos nosotros por la causa CINDAR, digamos por el operativo Serpiente Roja del Paraná. ¿Cuántos imputados hay y cómo marchan las audiencias? Bueno, sí, como bien lo señalabas, el juicio empezó en noviembre del año pasado, se viene desarrollando por suerte a un ritmo parejo, el tribunal ha establecido dos días de audiencias semanales cada 15 días y va intercalando cantidad de audiencias, así que para el ritmo al que estamos acostumbrados acá en la jurisdicción, que es en Rosario, el Tribunal Oral Federal de Rosario, la verdad que venimos avanzando bastante rápido. Hay 20 imputados, son los que quedan en este momento, hasta el momento declararon 39 testigos de los 400 que están ofrecidos como tales, y la verdad es que se viene desarrollando muy bien en el seno de la propia ciudad de Villa Constitución, lo cual también para nosotros es muy interesante, porque insistimos mucho en que este tipo de juicios deben llevarse adelante en el seno de la misma sociedad donde los hechos ocurrieron, más como en estos casos donde se sembró el terror en toda la sociedad de Villa Constitución, las consecuencias fueron terribles, esto se está viendo claramente en los testimonios de los que, como bien decías, participa la Liga por los Derechos Humanos como querellante, además de otras partes querellantes, así que entendemos que es muy importante el desarrollo que se viene haciendo y lo que viene hasta el momento acreditándose a lo largo del juicio. Nos queda bastante trabajo por delante, pero bueno, creemos que en el poco tiempo que viene desarrollándose el juicio ya se viene poniendo blanco sobre negro sobre lo que realmente sucedió en aquel momento. Doctor, ¿qué tal? José Schulman le saluda. Una parte de los acusados fue miembro de la dirección de la empresa. ¿Podríamos detallar de quiénes estamos hablando? ¿Cuáles son los cargos que se le imputan a estas personas? ¿Qué eran empresarios, gerentes, civiles, todos? Sí, lamentablemente los imputados pertenecientes a CINDAR, que actualmente hemos podido someter a juicio porque el resto han fallecido, son personal jerárquico de la firma, Pellegrini y Torralbo, son personal jerárquico de la firma que fue señalado por muchos testimonios como personas que aportaron información desde la gerencia personal de la firma, que aportaron información como ser los legajos personales de las víctimas para que esto posibilitara que las fuerzas de seguridad llegaran a los domicilios, al punto de aportar información que era bastante reciente, es decir, los legajos se iban actualizando periódicamente y en ellos se daba cuenta también, por ejemplo, del personal que estaba con licencia por salud y dónde estaba cumpliendo esas licencias. Y bueno, también esos datos que eran muy frescos en aquel momento eran conocidos por las fuerzas de seguridad porque sin duda en el caso de los empleados de CINDAR, de los trabajadores de CINDAR también, bueno, eran aportados a la firma y también fueron aportados a las fuerzas de seguridad. El aporte que hicieron estos empleados jerárquicos, que además los testimonios también dan cuenta de no solamente brindar este tipo de información, sino que lo que nosotros detectamos como colaboración de la firma y que fue lo que fundamentó nuestro pedido de indagatoria, tiene que ver con posibilitar que se constituyera una especie de destacamento policial dentro de la propia firma, la provisión de un espacio físico para que sirviera como centro clandestino de detención, donde también se torturaron, se torturó a personas, las reparaciones que se hacían a los móviles policiales y también el aporte de vehículos de parte de la firma para llevar adelante la represión ilegal. Es decir que son todos elementos de criterio que sin duda a nosotros nos permitieron afirmar que a CINDAR tuvo un rol protagónico en aquel momento, no solamente a CINDAR sino hablemos también de Marathon, de Metcom, de Bilber, que también eran empresas metalúrgicas que estaban ubicadas en Villa Constitución y cuyos trabajadores también fueron víctimas de la represión ilegal. Pero en lo que refiere puntualmente a CINDAR, los elementos de criterio de la colaboración directa de CINDAR que se han podido recolectar son realmente muy importantes. Y otra cosa que me olvidaba de señalar es que hay testimonios que van en cuenta también de que a CINDAR pagaba un sobresueldo al personal policial que estaba implicado también en la represión. Es decir, todos estos elementos nos llevaron a establecer estas imputaciones contra el personal de a CINDAR. Como este programa se difunde por varias radios del continente, incluido Canadá, Venezuela, me voy a permitir en dos minutos sintetizar de qué estamos hablando. La industria siderúrgica en la Argentina se crea durante el primer gobierno de Perón antes del año 50. En el límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, de un lado se establece la gran empresa estatal Somisa, la gran empresa privada CINDAR, que se convierte en una de las fábricas hidrometalúrgicas más tecnológicamente avanzadas. Y en el año 1974 hoy hablamos con un compañero, Menachovsky, que recogió las fotos de aquella experiencia que fue la rebelión democrática del pueblo de Villa Constitución para depender a los delegados sindicales, pero un año después, el 20 de marzo del 75, hubo un operativo represivo completo por el río Paraná, por la ruta, por el aire, fuerzas de todo tipo asaltaron la ciudad, y como símbolo de esa dominación quedó un tanque, una tanqueta, en la puerta de la empresa. Como decía el doctor Villate, a su interior, la convivencia entre empresa, directorio y las fuerzas represivas era total. Me olvidaba decir que el presidente del directorio de Hacindar al momento del operativo era Alfredo Martínez de Hoz, que pasaría a ser el ministro de Economía, y el reemplazo de Alfredo Martínez de Hoz vendría nada menos que el general Alcides López Oufrán. Entonces, de esa empresa estamos hablando, y a mí me gustaría hacerle una pregunta fuera de libreto, fuera de lo esperado. Nosotros hace unos 15 años realizamos un debate en lo que hoy es el predio de la memoria, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, sobre la cuestión del poder económico de la dictadura. Y trajimos a debate una ponencia de un profesor de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo Ferreira, titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, y profesor en la Facultad de Derecho de la UBA también. Y abrimos un debate sobre la necesidad que el Código Penal Argentino se modifique e incluya la posibilidad de exigirles cuentas a las empresas como tal. Y ahí, bueno, trajimos al debate la jurisprudencia del juicio de Nuremberg, donde el tribunal decidió imputar a la empresa Bayer bajo el concepto, no soy abogado, pero me acuerdo más o menos... Bayer y Farbenz fueron acusadas, imputadas, y debieron pagar multas en el marco de Nuremberg. Claro, puesto que el tribunal dijo no podían ignorar que si les compraban gas en un centro de exterminio, para que era el gas, ¿no? La pregunta es, ¿qué posibilidades ve de que algún día podamos abrir en la Argentina el debate sobre, bueno, esta cuestión de poder imputar a personas jurídicas? En este caso, ninguno de nosotros habla de Martínez 2, todos hablamos de Asíndar, ¿no? Sí, bueno, no hace mucho tiempo se modificó el Código Penal y se permite ahora la persecución de personas jurídicas. Lo que pasa es que esas figuras penales no se pueden aplicar en forma de proactiva. Claro, no refieren concretamente a este tipo de delitos. Sin perjuicio de eso, yo entiendo que, al menos en muchos casos, también ha habido formas de responsabilizar a las personas jurídicas desde el punto de vista de la reparación de sus trabajadores. De hecho, nosotros estamos estudiando la posibilidad de pedir que al momento de solicitar penas también se prevea una reparación que no sería la reparación civil, que en todo caso también procedería, pero que esa reparación civil la tiene que tramitar y, digamos, esa pretensión la tiene que formular cada una de las víctimas. Sí. Pero también el Código Penal establece que al momento de dictarse una sentencia también debe procurarse en la sentencia restablecer la lesión producida por el delito lo más que se pueda al Estado anterior. Entonces, nosotros creemos que hay reparaciones que se pueden hacer en el marco de este proceso penal que estamos llevando adelante. De hecho, recientemente hemos hecho consultas a los creyentes particulares acerca de esta posibilidad y ver que en el marco de una condena también se puede establecer una reparación digamos, retrotraer en algún sentido aunque sea meramente simbólico la situación al Estado anterior a la comisión del delito. Para ser un poco más claro, voy a dar un ejemplo. Si se tratara de personas empleadas de las fábricas bueno, que por ejemplo, muchos han sido despedidos en el momento en que estaban detenidos o secuestrados muchos directamente sin mandarlos un telegrama de despido después no les permitieron ingresar a la fábrica entonces, dejar la constancia en el legajo de que esas personas no pudieron reincorporarse a su trabajo porque esas personas habían sido privadas ilegítimamente de su libertad o secuestradas o asesinadas o desaparecidas y que eso fue consecuencia de la represión ilegal en la que también participó Hacienda. Totalmente. Por ejemplo, también otra posibilidad sería que el predio que fue utilizado como centro clandestino de detención sea utilizado como un lugar de memoria ¿Cómo? No lo entendí. No, no, no. Como un espacio de memoria me parece... Apoyo totalmente la idea. Como un espacio de memoria y también, bueno, permitirle a la actual Asindar que no es la misma de aquellos años porque los paquetes accionarios han ido pasando de mano en mano. Han rotado. Claro, permitirle a la actual Asindar que a lo mejor ha cambiado mucho la mirada empresaria en relación a este tipo de hechos y existe esto de la responsabilidad social empresaria que tal vez la actual Asindar quiere carmar en esa posibilidad ¿no? La posibilidad de reparar aunque sea simbólicamente a los trabajadores que fueron víctimas de esa represión ilegal de la cual Asindar se aprovechó. Y se aprovechó también porque en aquel momento había todo un proceso de tecnificación de parte de la industria metalúrgica que iba a implicar la necesaria disminución de trabajadores de la cantidad de trabajadores. Entonces, Asindar con la represión ilegal en la que participó a nuestro criterio no solamente se libró de aquellas personas que le molestaban sino que además ilegalmente logró reducir su planta de personal sin tener que reducirla a costa de indemnizaciones. Sí, a men de que el crédito con el que construyó la planta integrada que permitía transformar el mineral de hierro en acero nunca fue pagado por la empresa ¿no? Fue parte de la deuda externa por Cavallo por Cavallo en el 81 y no sé si todavía no la seguimos pagando. Doctor Villate le queremos agradecer infinitamente esta participación la claridad de sus palabras y bueno, suerte con el avance del juicio y la importancia nos interesaba ya para el cierre una breve reflexión suya digamos decir de la importancia de estos juicios más cuando son contra poderes constituidos y fácticos tan fuertes como el poder económico en tiempos en que desde otros poderes del Estado se intenta negar y hasta reivindicar el terrorismo de Estado estamos a las puertas de una nueva conmemoración del comienzo de la dictadura genocida la importancia de los juicios y de que toda la sociedad sea parte de ellos Sí, sin duda la importancia es superlativa porque en todo en todo en todo tiempo y en todo momento hay una pulsión muy fuerte por apropiarse de los derechos ¿no? entonces creo que la existencia de estos juicios también contribuye a resistir a esa pulsión los derechos conquistados siempre siempre recuerdo que había un filósofo del derecho que escribió un libro que se llama La lucha por el derecho Eichering o Ehring así es Rudolf von Ehring él decía que los derechos no se conquistan nunca definitivamente sino que la lucha la lucha por mantener los derechos supuestamente conquistados es permanente entonces creo que los juicios son una parte más un pedacito más pese a que la lucha mayor siempre está en aquellos que están más expuestos que son las víctimas directas de los hechos en este caso son las víctimas directas de las que hablamos pero hay otras víctimas que lo están padeciendo en este momento totalmente esto digamos los hechos de los que estamos dando cuenta históricamente son hechos que tienen una manifestación también actual totalmente entonces bueno entendemos y deseamos que los juicios sean también una forma de reparación y de lucha para el sostenimiento de los derechos y garantías totalmente muchísimas gracias doctor Villate ha sido muy claro y estaremos al habla seguramente cuando esté por en etapa de alegatos el juicio bueno muy bien estoy a disposición de ustedes y les agradezco mucho por haberme contactado gracias por por su trabajo permanente abrazo